y bueno, cambiando de tema y hablando de otro Sergio resulta que Sergio Mayer estuvo ayer en un evento en, creo que iba a grabar ah, ya me acordé, iba a grabar el primer episodio del podcast de Rodrigo Vidal, ah, ese era el evento yo supe que era con Rodrigo Vidal, pero no supe es que ya es la era de los podcast ya todo el mundo tiene un podcast claro, hay unos que lo votan a los dos días y otros que continúan y le dan muchos capítulos a la gente pero el hecho es que Rodrigo Vidal estaba inaugurando su podcast y el invitado era Sergio Mayer y entonces hubo prensa y Sergio Mayer respondió a estas acusaciones de Wendy Guevara sobre que se quiso aprovechar la quiso firmar como exclusiva como si él la fuera a representar bla, 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 y Sergio Mayer lo niega, dice Sergio Mayer que a ver me han visto en estos años representar a alguien yo soy empresario y yo digo el hecho de que no de que no te hayamos visto que hayas representado a alguien no significa que no quieras un por una vez en tu vida ¿no? y segundo según yo Jesús no más que luego la prensa se ataranta según yo pues era el representante de Garibaldi porque era el que les daba el dinero y les ponía este los vestuarios y todo eso es un representante según yo y era el que cobraba por ellos ese es el reclamo a lo mejor porque él estaba ahí y no siente que sea representante sino que estaba haciéndoles un favor probable ajá pero yo creo que era como el mismo papel que jugó muy mal Ariboroboya en 97 ¿no? ajá que era su representante y al final era juez y parte entonces Sergio Mayer como siempre en esta actitud de yo soy empresario yo soy pragmático soy maravilloso aparte no nada que ver y dice que que Wendy debería de estar agradecida que porque él le consiguió contratos y campañas publicitarias con un valor de 4 millones de pesos que hasta este momento Wendy Guevara ha ganado 4 millones de pesos mexicanos gracias a él y que hasta hace un par de días le entregó 600 mil pesos entonces que ¿de dónde viene este reclamo? que a él le parece un reclamo que no es este correcto y que no fue este ¿cómo se llama? pues sí exacto mira aquí una amiga me está mandando el dato claro fue representante de Bárbara Mori claro dicho por él dicho por él y dicho por todos los que siempre hay un siempre miente siempre hay un tuit que te mandaron un mensaje en WhatsApp siempre hay un mensaje en WhatsApp es que en serio o sea ¿por qué miente? si es algo que se puede comprobar fue representante de Bárbara Mori efectivamente confirmadísimo y fue representante de los Garibaldes y algo ahí también con José José ¿no? lo representó por lo menos en internet en YouTube ajá pero él dice que no él dice que no que para nada que él no ha querido representar a Wendy Guevara y que Wendy debería de agradecerle casi casi arrodillarse como Channing Berman ajá ahora qué fuerte y qué delicado que haga que haga comentarios y que diga exactamente lo que está ganando Wendy sí porque mira ya supimos lo que ganó en la casa cuatro millones más otros cuatro que nos está diciendo Sergio así se le van juntando y tú y yo no somos delincuentes pero pues el país está lleno y luego alguien tan expuesto alguien que nos comparte dónde está su mamá dónde trabaja su mamá porque todo el tiempo nos está hablando de eso su casa creo que todo el mundo sabe todos sabemos a su casa ajá hasta le pusieron vigilancia para que a partir de la casa para que llegaba mucha gente sí a partir de la casa de los famosos este saben a qué puesto va y se comen sus sus guacamayas ajá o sea no me parece padre estar pero es que es muy presumido este señor ¿no? o sea este señor es arrogante y tiene que presumir cantidades porque siento que es lo que él cree que le da valor ahora mira el Charlie dice dicho por él mismo también representó por un tiempo a su hijo ay dios ya le sumamos ya le sacamos todos los trapos fíjate qué fácil fue qué fácil fue tumbarle el evento a Sergio Mayer sí 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 yo si hubiera sido reportero que estaba ahí pues hubiera dicho oye y Bárbara la Bárbara Mori la Moris ¿qué pasó con la Bárbara Moris? la Bárbara Moris ¿quién más? ¿cuántos más Sergio? ¿cuántos más? es mentira ah mira el Demasiado dice de su hijo lo dijo en Rebelde de Netflix ahí está también ok entonces ha representado a Bárbara Mori a su hijo y a todos los Garibaldis que son que seis siete por ahí ¿no? son seis seis personas entonces pero los Garibaldis no lo quieren según yo los ha representado en varias ocasiones porque cuando él estaba en TV Azteca fue cuando se lo llevó para hacer el primer reencuentro entonces en varias ocasiones ha representado a Garibaldi ay Sergio ay Sergio Mayer hablan de la hablan de la nueva novela de Azteca dice Diego ah pues ahorita en el canal en la segunda hora mi Diego vete para allá terminando el programa y solo para mujeres dice Charlie mira otra no 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 ya ya el evento se le tiró el suelo ya ya está en el suelo Sergio Mayer claro que quería representar entonces a este a Wendy a Wendy pues es que dice le di cuatro mil pesos pero sí pero y tú cuánto ganaste ajá exacto es mina de oro es mina de oro en este momento que también a Galilea la quería representar uy bueno a su nieta Mila ok a Isabela no la representa no lo dudes no lo dudes no lo dudes que están separados que ahorita que están así que cada quien vive fuera de su casa ok ok